Aves del lago La Narue Los humedales son sistemas complejos, es decir, ofrecen más variedad de hábitats distintos que otros ecosistemas. Estos múltiples hábitats ofrecen mayores posibilidades de sobrevivencia para las plantas y animales. Por lo tanto, es esperable una mayor cantidad de fauna en ellos. A mayor heterogeneidad espacial existe una mayor diversidad de aves. Este número de especies en un área se llama riqueza de especies y es el concepto más sencillo de la biodiversidad. Por ejemplo, en el área de Likahue, cerca de Contulmo, existe una de las mayores riquezas de aves acuáticas del lago La Narue. Esto ocurre porque Likahue contiene diversos tipos de humedales. Las aves acuáticas son aquellas que nacen, se reproducen, se alimentan y mueren en los humedales. Algunas de estas aves pueden hacer uso de ciertos humedales durante un periodo del año, por ejemplo, para reproducirse. Y otra parte de su ciclo puede ser continuado en otros humedales, lo que explica sus concentraciones estacionales y sus movimientos migratorios. Las aves acuáticas son parte importante de la biodiversidad de los humedales y uno de sus elementos más conspicuos. Se han registrado 39 especies de aves acuáticas en el lago La Narue y las especies más abundantes son signa de huello negro tagua común tagua chica Se han identificado 6 sitios de reproducción en el lago La Narue en los sectores de Puyegüe, el Natre, el Ikura, la Echona, Likahue y Buchoco. Las especies focales son aves que por sus características ocupan territorios que, si son conservados, también lo serán muchas otras especies que allí vivan. Por lo tanto, las especies focales son útiles como herramientas de planificación, por ejemplo, para seleccionar áreas de conservación, zonas de exclusión para la protección de sitios y planes de gestión a nivel comunal. Las especies focales del lago La Narue son Cuervo de Pantano Cisnes de Cuello Negro Tagua de Frente Roja Guairavillo Garzacuca Y Becasina Común Como vemos, los humedales contienen mucha diversidad de aves acuáticas. Por eso, debemos protegerlos y conservar sus funciones y atributos para poder aprovechar sus productos y servicios ecosistémicos. Cuervo de Pantano Cuervo de Pantano